Desde la Subsecretaría de Gestión del Riesgo se ha realizado caracterización de más de 150 familias del corregimiento Ciénaga de Lopón, esto con el fin de ofrecer apoyo y ayudas ante las afectaciones que ha tenido frente al incremento de las lluvias. Desde la Subsecretaría de Gestión del Riesgo queremos entregar un reporte preliminar de situaciones que fueron reportadas a nuestra línea de emergencia anoche en el casco urbano de Barranca Bermeja. Un total de nueve eventos fueron registrados, de ellos se destacan inundación, caída de árboles y movimiento de tierra. También recalcar que el equipo de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo se encuentra en estos momentos en Ciénaga de Lopón, realizando la caracterización de viviendas afectadas por las precipitaciones que se han presentado en estas últimas semanas. Recuerden nuestra línea de emergencia, háganos llegar toda la información pertinente a eventos que sucedan dentro de Barranca Bermeja, tanto en el casco urbano como en la zona rural. Habitantes del corregimiento de Ciénaga de Lopón y veredas de su área de influencia hacen parte de esta ayuda entregada por la Secretaría de Gestión del Riesgo. Este recorrido se ha realizado junto a funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, quienes inspeccionaron los cultivos afectados por las inundaciones.